Y ahora nos comunicamos vía Skype con Violeta Granera, miembro del Frente Amplio por la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Carlos Fernando. A la orden. Muchas gracias por este espacio. Violeta, la protesta que convocó la Unidad Nacional Azul y Blanco el sábado pasado y que fue reprimida por la policía, ¿es un hecho aislado o hay una estrategia para recuperar el derecho de la población a la manifestación? Bueno, mira, lo que sucedió el sábado fue el reinicio de una jornada intensa de movilización que no se ha detenido. En realidad, desde abril, el pueblo de Nicaragua ha estado movilizado, pero obviamente durante algún tiempo atrás las movilizaciones habían sido más de pico estrés porque la presión del régimen, la represión había sido bastante brutal. No se puede, la Unidad Nacional Azul y Blanco no puede convocar a la ligera a movilizaciones como las del sábado. Tuvimos que medir bien la correlación de fuerza entre el ánimo de la gente y la fuerza real del régimen. Y creo que fue oportuno, que había realmente una necesidad de expresar la determinación del pueblo de Nicaragua por la agenda democrática, empezando por la liberación de las presas y presas políticas, que fue el lema de la movilización, y reimpulsar el concepto de desobediencia civil, de desafío político. Eso es lo que pasó el sábado. A pesar de esa carta abusiva de la policía de negar un permiso que de todas maneras no habíamos pedido, la ciudadanía se movilizó. El tema no era caminar, el tema era expresar esa voluntad y determinación que tenemos de seguir movilizados, y es, como te decía, el reinicio de una jornada que va a durar hasta que salga el reinicio. Después de cinco prohibiciones a las solicitudes que fueron presentadas a la Policía Nacional, lo que está diciendo es que este regreso a las calles va sin permiso de la Policía Nacional. El gobierno dice que esto es una provocación al orden público. Otros dicen que podría perjudicar las posibilidades de la negociación. ¿Esto se hace en coordinación o de manera independiente por la Unidad Azul y Blanco en relación con la Alianza Cívica? Mira, fue bastante obvio y visible que hubo una conjunción de propósitos en esta movilización del sábado. Todos vimos a los liderazgos y a la gente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero también de la Alianza, involucrado en la jornada del sábado. Nosotros creemos y hemos sido bien enfáticos en que esta negociación con Ortega se debe dar en una mesa oficial, pero también en las calles, teniendo como protagonista al verdadero sujeto de esta lista, que es el pueblo de Nicaragua. Así como Ortega negocia retrimiendo, nosotros los Azul y Blanco tenemos que negociar presionando, protestando y manifestándonos. Es la única forma de que logremos tener resultados, si es que los hay, en esa negociación que respete la voluntad del pueblo de Nicaragua. Yo creo que lo que pasó el sábado, repito, es la prueba de que aquí nadie está desmovilizado y que la liberación de los presos y presas políticas, para empezar, es una prioridad que no puede desconocer ni podría desconocer ni la Alianza Cívica del mismo gobierno. Yo creo que hemos ido acercando posiciones, la Alianza es la encargada de la negociación, pero la unidad somos los encargados de acompañar al pueblo en las calles de Nicaragua. Y no son dos estrategias, repito, divergentes, muy por el contrario, son y deben fortalecerse como estrategias complementarias. La Unidad Nacional Azul y Blanco ha expresado en estos días que están en el proceso de conformar un consejo político. ¿Qué sería un consejo político de la Alianza, de la unidad? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Apunta esto acaso a llenar lo que algunos dicen es un vacío de poder y de representatividad política en Nicaragua? La gente dice, bueno, ¿quién es la oposición en Nicaragua? No son claramente los partidos políticos, es la gente que está protestando, pero ¿quién los representa? ¿Ese es el objetivo? Pues sí, en parte sí. Efectivamente, una de las riquezas de la Unidad Azul y Blanco es la gran diversidad de liderazgo y la multiplicidad de liderazgo. Esto, como todos sabemos, es un salto importante en la cultura política del país, liderazgo que está en el territorio, liderazgo de jóvenes, liderazgo que está fuera de Nicaragua. No solo los que han tenido que salir al exilio, sino también todos los nicaragüenses que se han venido organizando en diferentes ciudades del mundo. Esa riqueza, obviamente, necesitaba un mayor orden. Y eso es lo que se ha venido haciendo a través de estos meses, organizar a la Unidad Azul y Blanco sin detener la acción. La constitución de este Consejo Político tiene que respetar, y así se ha hecho, el sentido democratizador de la lucha de los nicaragüenses. Ha sido un proceso, Carlos Fernando, un poco lento, a veces ha desesperado, hay una presión grande, como vos decís, por identificar un liderazgo más indicable, digamos, una interlocución más clara, que no significa que van a estar en estratosfera tomando decisiones, sino que se puedan identificar con más facilidad. ¿Por qué ha sido lento? Por esto que te estoy diciendo, porque tenía que ser un proceso legítimo, y ya estamos a punto de lograrlo. ¿Cómo se elige ese proceso, ese Consejo Político? La gente preguntará cuáles son las fuentes de su representatividad y cómo participan en esos distintos sectores que has mencionado. Bueno, hay un documento que explica todo el proceso, Carlos Fernando, y que ha sido hartamente consultado con todas las organizaciones que conformamos en la Unidad Nacional Asimilandos. Estamos en la etapa de conformar o realizar una línea de asamblea por sectores, quienes se tendrán que poner de acuerdo para postular a cinco candidaturas de su sector, y luego habrá, digamos, son cinco sectores, tendríamos más de los 11 que se está pensando que conformen el Consejo, pero entonces hay unos criterios de equidad territorial, de género, de una equidad en todo sentido, y otros criterios de, digamos, de reconocimiento social, etc., que van a ser aplicados en una asamblea nacional, perdón, en una asamblea de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es la que al final va a tener la última palabra en la selección de este Consejo. Este Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿cómo se relaciona o cómo se relacionará con los negociadores de la Alianza Cívica? Vos decís, son dos estrategias paralelas, una estrategia de presión, de recuperación de derechos, de lucha de calle, de presionar por los presos políticos y por la liberación de los presos, y otra de negociación. Pero vamos, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica son dos entidades paralelas, están entremezcladas, una tiene preeminencia sobre la otra. Pues mira, la Alianza Cívica es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y en el manifiesto fundacional de la unidad está claramente establecido y en un consenso de toda la Asamblea que respaldamos el rol de negociadores de la Alianza Cívica por la Uniquicia y la Democracia. Es decir, aquí no hay conflicto, aquí no hay competencia, la Unidad Nacional Azul y Blanco y su futuro Consejo Político no está pretendiendo ser parte de las negociaciones, pero sí tenemos que tener una muy buena comunicación de doble vía, y eso nos está esperando a que se conforme el Consejo. Ya hemos venido mejorando en esta línea y hemos establecido ya mecanismo para que esa comunicación sea más fluida y más efectiva, porque efectivamente, valga la redundancia, aunque somos los mismos, cada espacio tiene su propia autonomía relativa, los negociadores para llevar a cabo la estrategia de negociación y la Unidad Azul y Blanco para estar velando, que es ir recomendando y dando su herencia para que esa estrategia de la negociación no se distancie de las aspiraciones y las exigencias del pueblo de Nicaragua. ¿Cómo aprecian desde la Unidad Nacional Azul y Blanco los plazos políticos de esta crisis y la negociación? En la hoja de ruta establecieron incluso una fecha, el 28 de marzo, para llegar a un acuerdo. Estamos a poco cerca de una semana de esa fecha y es evidente que eso es inalcanzable. Por el otro lado, hay una enorme presión de la economía nacional, del sector de la banca, de los productores, para que se llegue a un acuerdo a fin de restablecer alguna clase de normalidad económica ante la inminencia de una crisis en el ciclo agrícola, por ejemplo, y la fuga de depósitos en los bancos. Pero por el otro lado, el gobierno hasta el día de hoy no ha cedido ni siquiera a la liberación de los presos políticos. La gente dice, bueno, que estamos ante una opción de conseguir a lo mejor un mal arreglo a corto plazo o un buen arreglo o una salida política definitiva que podría tomar más tiempo, con más presión nacional e internacional, posiblemente a un costo político mayor. Mira, Carlos Fernando, yo te voy a dar mi opinión personal en este tema. Yo creo que a diferencia de lo que opinan los abogados, qué mejor un buen, un mal arreglo que un buen pleito, yo creo que la situación de Nicaragua es tan grave que necesitamos decidir más bien entre un buen pleito en lugar de un mal arreglo. ¿Por qué? Porque un mal arreglo que puede tener que ver con lo que estás diciendo, con una presión que además es legítima por la situación económica en que está el país, lo único que va a llevarnos, en mi opinión, es a prolongar la agonía de la situación. Yo creo, y eso sí es coincidente con la unidad, que podemos negociar y que Ortega debería estar agradecido de que el pueblo de Nicaragua esté dispuesto a una salida negociada del ensuerto de derechos humanos y económicos en que ha metido al país. Y por lo tanto, creemos que hay que tratar de hacer esto lo más rápido posible, pero sin sacrificar los principios y las exigencias que son absolutamente justas, pero además que son un consenso nacional sobre los grandes temas de la agenda que se ha planteado en el diálogo y que ya la alianza cívica la hizo pública ayer y con la que estamos absolutamente de acuerdo todos. Está el tema de la liberación de los presos, restitución de libertades plenas, libertades políticas, reforma electoral y política y elecciones anticipadas y el tema de la justicia sin impunidad. El gobierno retiene presos políticos como rehenes y todo el mundo conoce cuál es la tradición de Daniel Ortega y particularmente frente a este tipo de crisis de preservar rehenes para llegar al final de la negociación a un intento de un entendimiento basado en una amnistía que deje los crímenes en la impunidad. ¿Cuál es tu visión en relación a esa sombra que está planteada ya sobre esta negociación del interés del gobierno de ser beneficiado por una amnistía? Mira, nosotros tenemos un consenso nacional, Carlos Fernández, y yo creo que es sabio y emana de la experiencia. Este país ha arreglado sus conflictos que han sido reiterativos de regímenes dictatoriales a través de dos elementos que han sido nefastos. Uno es el uso de la violencia, pero el otro es también la impunidad de lo que hay en esos violatorios a derechos humanos que se vean durante esas dictaduras. Entonces, nosotros creemos, como bien ha dicho la Alianza, que el tema de la justicia es un tema inflador. Puede volver a haber infinidad que estamos hablando de un proceso que reconozca y nos demuestra la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y el compromiso de la repetición. Ese es un camino que probablemente va a ser un poco largo, Carlos Fernández, pero que es ineludible. Si nosotros no nos cortamos firmes en eso, estamos abriendo la puerta a que el ciclo de la violencia se vuelva a abrir en Nicaragua. Una última cosa, Violeta. Ese Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, ¿cuándo estará constituido? ¿Cuándo se espera anunciar? ¿Va a ser un proceso largo? ¿Seguirán pasando más semanas? ¿O esto es algo que va a ocurrir en los próximos días? En los próximos días, Carlos Fernández, el proceso, repito, ha sido largo porque hemos querido hacerlo lo más participativo posible dentro de la unidad, pero no estamos casi a las puertas de tener un resultado. No termino la semana sin que podamos decir quiénes serán los miembros de este Consejo Político. Gracias, Violeta Granera, miembro del Frente Amplio por la Democracia y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!